500 caballos de fuerza, manejo un camaro y soy de Juliacán Me gusta el whisky, la vieja, las armas, carrera, la velocidad Siempre me paseo por la nalla, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado, pero ya animado y me gusta ganar Permítame que no interrumpa, escuchen sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear, las bebitas, correr en mi vaipers, la banda a escuchar Los amplos, los hoteles, mi rancho, mujeres, los de disfrutar A nego en la vida de un junior, no como ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, estoy cansando de platicar Mi vaipers está alterado, y no he encontrado ningún rival No sabe que mi camaro es respetado aquí en Juliacán De pronto nos arrancamos, ya que el camaro se queda atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!